Estas son las mañanitas. ¿Sí, para ti? Sí, claro, para ti. Es que hoy cumples años. ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete machete. Ocho, pinocho. Nueve. Diez. ¿O veinte? ¿Treinta? ¿Cuarenta? ¿Cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa o cien? No importa. No importa los años que cumplas. ¡Felicidades! Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar, que la pasen muy contentos en este día tan feliz. Y que cumplan muchos años se los desea, se pichín. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte.